Y llegamos al resquicio Un espacio luminoso, ese espacio que nos reconcilia con el mundo, con esa buena energía que nos trae quincenalmente nuestra compañera Vero Acitores desde México Y hoy si no recuerdo mal, Vero, nos vas a llevar al mundo del deporte, por aquello de los Juegos Olímpicos, ¿no? Buenos días Hola, buenos días, así es, hoy vamos a sacar cosas positivas en lo que se está viviendo hoy, que son los Juegos Olímpicos Muy bien, pues cuéntanos Adelante, sí, ya con ganas de escucharte Bueno, ¿de qué deportistas nos vas a hablar? Mira, la lista era muy grande, como dijo Marta, de sus noticias de ahorita de las acciones Estas noticias también eran muchísimas, pero tuve que sacar tres ejemplos porque pues no tenemos todo el día para platicar Pero bueno, hoy les voy a platicar de grandes acontecimientos deportivos que nos han demostrado que ganar no es todo Y que hay quienes a pesar de la presión social logran sacar su parte más humana, eso es lo que todos estamos hechos Estupendo, genial, me encanta, cuenta Y bueno, pero ahí creo que tristemente el ser humano se ha corrompido y monetizado muchas veces Y entre ellas es el deporte, que en vez de ser algo que disfrutemos ya es un negocio más Y que los atletas llevan tantos años con tanta presión para rendir al máximo buscando el dinero muchas veces que está detrás de ellos Que los rivales se convierten en los enemigos y que el único objetivo es derrotarlos Pero en estas historias que les voy a platicar vamos a ver cómo hay ocasiones en que sobresale el lado más humano Donde el triunfo personal queda a un lado y la prioridad es ayudar al rival en apuros Y esto es mágico cuando lo presencias porque te das cuenta que de hecho de ese material estamos hechos todos Donde el ser humano se conecta con su verdadera esencia Olvidando la ilusión de que lo que pasa al otro no nos afecta a todos Como todas las cosas que pasan en el mundo Y estas historias nos van a enseñar cómo cuando el ser humano sin pensarlo deja salir su verdadera esencia Que siento que es cuando ya están más allá de la parte racional Lo que le sale es la luz Y lo que experimentan es mucho mayor que cualquier elógico o dinero o recompensa externa Que esta expansión que te produce cuando permites que tu parte más auténtica actúe Y respondes hacia el otro ser humano como ese amor del que todos estamos hechos Te das cuenta que en esos gestos radica la auténtica felicidad y alegría en la vida Y que el ganar algo a cosa de los demás nunca nos deja nada Y esto bueno es para mí el deporte es el ejemplo de nuestra vida diaria De nuestra manera de caminar en este mundo Pues cuéntanos Vero, cuéntanos esos casos Ahora sí, la primera que escogí En Torino 2006, durante los Juegos Atlánticos de invierno Cuando la esquiadora canadiense era una de las favoritas para subir al podio Pero en la carrera, en plena bajada, uno de sus bastones se rompe Lo que hizo que todas las competidoras de atrás la adelantaran Y entre el público apareció una persona que le dio otro bastón Para que pudiera continuar la prueba Y resultó que ese hombre era el entrenador del equipo noruego Del favorito Después de todo, el equipo canadiense quedó en segundo lugar Y el noruego en cuarto, lo que hizo que toda la gente empezara a hablar Y decir que cómo era posible Que el mismo entrenador había hecho que las noruegas no ganaran Y lo que contestó el entrenador fue Tratamos de mantener el espíritu olímpico Si no ayudas a alguien cuando debes de hacerlo ¿Qué tipo de victoria obtienes? Muy bien Sin el espíritu olímpico, desde luego, las olimpiadas se convierten en No sé, ¿no? Se convierten en algo un poco más feo, me parece a mí Exacto, podríamos aquí, ¿no? En estos ejemplos, sabe lo maravilloso que puede ser nuestro mundo Cuando vivimos desde la hermandad Y que el dinero también ha hecho que esto En vez de verlo como hermano al de al lado, como un amigo Lo veamos como un rival, alguien que tenemos que Si es necesario, pasar por encima de él ¿Crees que la profesionalización ha hecho perder muchos valores en el deporte, Vero? Sí, creo que nos han sacado de nuestro centro Para pensar que todo es ganar, ganar, ganar Pero un mal ganar, porque el ganar está dentro de nosotros ¿No? Ganar es conectar con este amor que somos todos Y que cuando pisemos al otro nunca vamos a ganar nada Estamos perdiendo todos Adelante, ¿tienes algún otro ejemplo, Vero? Sí, dos más Adelante Yo con ganas de escucharlos, la verdad es que a mí me reconfortan Sí, dime, dime Sí, el segundo ejemplo es de un pelerista Del equipo canadiense Este estaba, se encontraba en la segunda posición Y era de los favoritos también para subir al podio Y debido a las malas condiciones climáticas Vio que en una embarcación estaba en problemas Que el competidor se había caído Y que su compañero se aferraba al bote Que estaban pasándola muy mal Y el pelerista canadiense no dudó ni un segundo En salirse de la competencia para rescatar a estas dos personas Y esperó a que llegaran los salvavidas Cosa que le tomó muchísimo tiempo Y terminó en el puesto 23 de 32 embarcaciones Pero la Federación Internacional de Vela Decidió otorgarle la medalla de plata Que había obtenido Que hubiera obtenido Si no hubiera abandonado la competencia Pues me parece genial Me parece genial No, así que como Son decisiones de cuestiones de segundos Donde uno saca lo que trae dentro Lo que ha trabajado durante la vida Y pues bueno Esto te da más que cualquier oro Y para terminar Les voy a platicar una historia De estos días Ahorita en Tokio Para recordarnos que el fuego del amor No se ha apagado Y que ahí sigue Y que cada uno de nosotros Somos los guardianes de este fueguito Por lo que si pasó ahorita Sigue el fuego del amor ahí presente No se ha apagado la norcha del amor A ver, cuenta Bueno, y este fue igual Muchos de ustedes lo vieron Que es en la final olímpica De salto de altura Entre Catara e Italia Que después de una competencia Agotadora de dos horas Los dos competidores Quedaron empatados Ah, sí Sí que lo he visto Sí, lo vieron Sí, sí, sí Fue muy bello Es que acaba de contar Sí Sí Entonces Tanto el competidor de Catar Como el italiano Acabaron los saltos De 2.37 metros Y no tuvieron ningún error Entonces Trataron de superar Los 2.39 Y ahí ya ninguno pasó Entonces Lo que fue Fue que el juez Llegó y dijo Que pues que fueran otra vez A un desempate Y el competidor de Catar Preguntó si podían tener Los 2 el oro Y para su sorpresa El oficial dijo que sí Entonces bueno En ese instante Se ve como los 2 atletas Se llenan de emoción enorme Se abrazan Brincan Y luego también Los 2 pasan Las 2 banderas juntas De los 2 países Festejan Y esto aparte No había pasado Que 2 oros Subieran al podio Y en el atletismo Nunca había pasado Desde 1912 Entonces bueno Pues también fue Sí Fue un gran evento Ver como La alegría está en eso ¿No? En el compartir En el dar Y en el vivir Como lo que somos Todos Es lo que anhelamos Un poco todos ¿No? Empezar a compartir Empezar a ¿Qué más da? Si es una medalla Si son 2 El hecho de estar Los 2 juntos Eso es una maravilla Y ojalá La humanidad Vaya hacia allí Que la verdad Nos reconforta Mucho más Y nos da esperanza Y nos da alegría Y nos da pues eso ¿No? Así es Mucho mejor Pues ahora te voy a contar Yo otra cosa A ti Vero Porque Sí, sí El espíritu Del deporte Yo todavía tuve ocasión De vivir Ese espíritu Profundo Del deporte Cuando era muy jovencito Y aprendí a jugar Al rugby Aprendí con un hombre Que bueno Era de Ceylan Pero había estado jugando Al rugby Con los Wasps De Londres Y nos enseñó Digamos La vieja El viejo código De honor De los jugadores De rugby Recuerdo Que en aquella época Incluso no éramos Los únicos Había muchos equipos Que hacían esto Ahora ya no se hace Desde que se profesionalizó Pero en aquella época Incluso a lo mejor Marcábamos un ensayo El equivalente a un gol En el fútbol Marcábamos un ensayo Y no celebrábamos El haber marcado el ensayo Por respeto Al contrario Simplemente Para que no se sintieran Ofendidos No lo celebrábamos Entonces A mí aquello Impactó mucho Claro Yo venía del fútbol Y de pronto Me encuentro con esta Cosa tan rara Pero me pareció Tan No sé Con tanto valor Con tantos valores Con tanta ética Porque incluso también A nivel de violencia Dentro del rugby Que podría ser atroz Pues recuerdo también Que era muy 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 noble Entonces La verdad es que El deporte Bien enfocado Yo creo que podría ser Una bendición Para el mundo Pero habría que conservar Ese espíritu olímpico Indudablemente Y nos vas a decir El nombre de ese entrenador Sí Se llamaba Noel Hallangout Que conviene que Noel Hallangout Que se visibilicen Claro Quiero que se sepa Porque fue siempre Muy muy noble Incluso nos decía Si alguien te da un puñetazo No devuelvas el golpe Lo que tienes que hacer Es placarlo Luego con muchísima fuerza Y cuando te levantes Le dices No me vuelvas a golpear Pero siempre Manteniendo las reglas Siempre Yo recuerdo que Aquello me marcó mucho Claro Yo tenía 14 años Imagino que todo esto También trasciende En la vida cotidiana Luego que es lo que No Lo que Sí Sí A mí me marcó para siempre De alguna manera Te marca profundamente O sea que El deporte Es que el deporte ¿Qué significa realmente La palabra deporte Cuando una cosa Se toma deportivamente Es más El sentido este De Yo es que En el deporte veo Digamos La forma pacífica De la guerra Yo creo que está Regido por el mismo Arquetipo yunguiano Y de alguna manera Viene a ser un poco Que puedes aprovecharlo Para aplicar ese código De honor Muy estricto Muy duro Pero que yo creo Que nos hace mejores personas Vaya Te he soltado un rollo Yo aquí ahora Ay no Pero ya me quedé Súper conmovida Y me llevo este ejemplo A mi vida Ya en la siguiente Que ganen No me voy a poner A brincar Como loca Voy a abrazar A mi contrincante Bueno Desde decirle Contrincante Se oye feo Voy a abrazar A mi compañero De juegos En definitiva Son juegos Exacto Es para divertirnos Para sacar Tal energía Que traemos dentro Sí, sí Sí, sí Bueno, bueno Muchísimas gracias Pero muchísimas gracias Otra vez Por traernos un poco De aire fresco Después de todas Las noticias Que estamos dando Y nada Te esperamos Dentro de 15 días Otra vez Con muchas ganas Desde luego Muchas gracias A ustedes dos Y bueno Yo termino Mi conclusión De esta reseña Es que nos atrevamos A vivir con el corazón abierto Para que todos seamos Este fueguito de amor En el mundo Que así sea Vero Que así sea Muchísimas gracias Gracias por compartir Este espacio Gracias Un beso muy grande Igual para los dos Adiós Gracias Midnight Sun El sol de medianoche El sol de medianoche El sol de medianoche